Ya, ya, DJ Ulb y Roma en los platos. Ulb y Roma en la pieza. Sí, sí. Don, 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 don. Tiki 4, baby. Si esta la hice pa' que mueve el cul, pa' que mueve el cul. El culo muevas. Esta la hice pa' que mueve el cul, pa' que mueve el cul. El culo muevas. La música más movida, eléctrica y magnética. Cansante que las nenas se colgan perra y estérica. Hoy si que le vamos a dar hasta abajo. Llegó papá, vuelen pichones pal' carajo. Si me le pego, ella me pide. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Si me le pego, ella me pide más. Pero pégate, vamos a guayar. Ponme la nalga pa' rever, 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 rever. Reverla, mano en la pared. Ponme la nalga pa' rever, 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 rever. Reverla, mano en la pared. De. . Esta pa' ponerle a todo volumen en el bote, pa' prender la playa y pa' que el bajo duro azote. Mujeres sueltes se muevan en ese culote que se va a llevar el premio a la primera que se empeló. Quítame ese culo en pa' enfriar mi radiador, que la vaina está harta y está haciendo como calor. Con este perreo sucio aquí sí que me fui a vapor, con esta quiero que guayen como el chamaquí de pronga. Comen las nalgas pa' arriba, la mano en la pared. Comen las nalgas pa' arriba, la y ve, 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 la mano en la pared. Tiene esa habilidad de mover esa cintura de campeona, yo quiero ver. Esa habilidad que tiene de mover cintura de campeona, yo quiero ver. Lo bien que es, se te ven, ven, se te ven, ven. Lo bien que es, se te ven, ven, se te ven, ven, se te ven. Lo bien que es, se te ven, ven, se te ven, ven, se te ven, ven. Lo bien que es, se te ven, ven, se te ven, ven, se te ven. Pregame pa' que quiquen en el bote, y se den guilla de bichote, pa' que fumen, beban ron y se azoten, y las notas le exploten, pa' que la silla mueva el bote y rebote, y el sato que me le coste, que la caliente vuelva loca y a lo foque, mueva duro el culote. Pome la nalga pa' revivir, 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 la mano en la pared. Pome la nalga pa' revivir, 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 la mano en la pared. Esto se hizo pa' que doblen la rodilla, pa' que le de hasta abajo y se paren de la silla. Doblaste y bajas que tú no comes varilla, que esto es igual que Ginda le rompe hacer sentadillas. Que es la música más movida que eléctrica y magnética, que hace que las baby sudi se pongan atlética. Este dembow hace que le den hasta abajo. Pulpa se te fue la mano aquí con el bar. Si me le pego ella me pide, pide compi, patro, soy el fútbol. Me le pego ella me pide más. Dale pégate vamos a guayar. Pome la nalga pa' revivir, 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 la mano en la pared. Pome la nalga pa' revivir, 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 la mano en la pared. Ponte en cuatro que aquí yo te mato, cinco jones me tiene tu gato. Nada serio pa' pasar el rato. Estamos bajo los efectos del arrebato. Después de estas notas te va a dar Alzheimer. Conectate de fondo, la planta y los drivers. Este pato patea como Saiyan Street Fighter. Vámonos en la lenta, Rome, cámbiale el timer. Se juntaron los poderes, no se tiren que está llano. El alien versus Predator bajaron los marcianos. Pa' ponerlos a perrear hasta abajo con dos manos. Dandy, préndete la hookah. Vamos a hacer un corito sano y dale lento, bien lento. Pide compi, patro, soy el fútbol. Y dale lento, bien lento. Dale, pato, soy el fútbol. Y bágate el pantalón, súbete en la menina. Quiero ver tu g-string o tu bikini, y la que tenga panty vieja que lo tire with the 26. Mientras nosotros los maleantes nos fumamos, Billy. Es duro. Pómenla larga pa' revivy, 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 revivy. La mano en las pared. Pómenla larga pa' revivy, 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 revivy. La mano en la pared. Ya, ya, ya. Fuck, aquí donde se separan los niños losин, Yo quiero saber qué van a hacer ahora. ¿Qué van a hacer? Don, don, don. Shout out. Towers. DJ Robin. Dímelo from Miami. Lex. Diga Mafia. J Cruz. Night Riders. Tu papá. Combo for the music.